Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de las palpitaciones cardíacas y de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción común, ¿no? Que con frecuencia aparece antes en la vida real, ¿no? Puede aparecer antes de un discurso, de una plática, de una charla que uno tenga que dar. O bien antes de someterse a una cirugía, igual, me puedo sentir muy ansioso, ¿no? O puede ser otra situación en la que uno sienta temor o inseguridad. Entonces aparece la ansiedad. Aunque esos episodios de ansiedad, pues, tienden a ser temporales, con pocos síntomas graves. Es parte de una normalidad, ¿no? De una inquietud que a veces confrontamos y que nos rebasa. Las señales usuales de ansiedad incluyen sentimientos de nerviosismo, de tensión. Asimismo, sentimos mucha sudoración, incluso molestia estomacal. Otro síntoma que es común en la ansiedad es el aumento anormal del ritmo cardíaco. Eso también se le conoce como palpitaciones cardíacas. Las palpitaciones cardíacas pueden sentirse como que tu corazón está acelerado, está latiendo fuerte, está latiendo agitado. También se puede sentir como si el corazón estuviera saltándose latidos, estuviera brincándoselos, saltándolos. Bueno, a menos que estas palpitaciones sean causadas por un trastorno del ritmo cardíaco, que se conoce como arritmia, generalmente, pues, es pasajero, es, digamos, inofensivo. Cuando, en verdad, cede, ¿no?, se pasa, no más. La ansiedad es una respuesta al estrés, que en sí es una respuesta, digamos, a una amenaza percibida. Ahora bien, la amenaza puede ser real, ¿no? Puede ser un huracán girando hacia la comunidad. O sea, puede poner en peligro nuestra existencia, nuestra vida, nuestros bienes. Es real, ¿no? Esa ansiedad está justificada, ¿no? O puede ser un tipo de ansiedad que estamos creando en nuestras mentes. Sí, alguna preocupación de algo que pensamos nos puede ocurrir, pero no. No sucede, pero así está uno con el pensamiento, ¿no? Se parece a un niño, a veces uno. Decimos que hay un monstruo debajo de la cama, ¿no? Así decimos, algo me acecha, algo me quiere perjudicar, algo me quiere dañar o agredir, pero no. Es ansiedad, nada más. No existe en la realidad esa amenaza. El impacto de la ansiedad no está simplemente aislado en la mente. Es un sentimiento que activa el sistema nervioso autónomo del cuerpo. A esto se le conoce como respuesta de lucha o huida, ¿no? Estrés. Y bueno, es que el sistema nervioso autónomo del cuerpo regula varias funciones. Regula el corazón, los pulmones, el sistema digestivo, así como varios músculos en el cuerpo. Entonces, se activa, ¿no? Nuestra mente activa. Uno está estresado y activa el organismo. El corazón, los pulmones, el sistema digestivo y varios músculos se activan por nuestro pensamiento, digamos. Nuestros miedos. Entonces, pues, aquí está incluido el corazón, entonces ya entendimos. Ahora, el sistema nervioso autónomo funciona involuntariamente. Tendríamos que quitarnos el estrés para poder dejarlo tranquilo, ¿no? Para que funcione involuntariamente, pero de manera correcta. Cuando decimos que funciona involuntariamente, decimos que uno necesita concentrarse en el corazón para que lata más rápido. Cuando late más rápido, pues es por otra situación, ¿no? Los nervios, la agitación, la inquietud, el estrés. Cada persona responde al estrés y a la ansiedad de manera muy diferente. Por ejemplo, algunas personas están ansiosas en cualquier tarea, ¿no? Que implique inseguridad para la persona. Pero eso puede tener un efecto contrario en otro. Digamos, cantar en público. Algunas personas, pues, les aterra, les atemoriza, ¿no? Le llamamos pánico escénico. O sea, sencillamente se altera. Incluso de su corazón, ¿no? Taquicardia, de inmediato. Pero hay personas que no. Incluso constantemente, digamos, en una reunión, en una fiesta, una celebración. Les gusta estar cantando en público. Porque decimos que, de diferente manera, es como uno percibe la ansiedad. Entonces, este es un ejemplo. Pero en la vida diaria también hay más circunstancias, ¿no? Que a otros les mortifica demasiado, los pone ansiosos y se les acelera el ritmo cardíaco. Y a otros ni siquiera. Bueno, es que cada quien responde diferente. Entonces, ese resumen, ¿no? Cada persona responde al estrés y a la ansiedad de manera diferente. Una persona puede estar ansiosa y otra puede no estarlo. Alguien puede quedarse petrificado. Con algún pensamiento de amenaza. Y hay personas que ni en cuenta, ¿no? Somos diferentes, ¿correcto? Otros síntomas que cuando uno tiene este tipo de ansiedad, con taquicardia, con prepotaciones cardíacas, que también así se llama, pues tiene algunos síntomas, ¿no? Una respiración muy acelerada, sudoración, tensión muscular, temblores, problemas gastrointestinales también. Y esa sensación de agotamiento, ¿no? Se hace presente. Pues son en sí lo que tenemos que atender. Pues sí, hay que regular el latido cardíaco, pero a través de tonificar el corazón y el sistema nervioso, porque, pues definitivamente estamos pasando por una situación de dificultad. Bien, entonces, en resumen, las palpitaciones cardíacas son una sensación perceptible de latidos del corazón que pueden sentirse más fuertes, más rápidos o irregulares de lo normal. O a la ansiedad es una respuesta emocional a situaciones de estrés o preocupación. Puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo estos síntomas físicos como las palpitaciones cardíacas. La conexión entre ansiedad y las palpitaciones cardíacas es común, ya que la ansiedad puede desencadenar una serie de cambios en el cuerpo. ¿Cuáles pueden ser? Estamos hablando de que la ansiedad puede provocar cambios en nuestro cuerpo, cambios físicos, ¿no? Uno de ellos es el aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando uno está ansioso, el cuerpo se prepara, ¿no?, para lidiar con una amenaza percibida. Se liberan hormonas como la adrenalina. Esto puede hacer que tu corazón lata más rápido de lo normal, lo que a veces se percibe como palpitaciones cardíacas. También con la ansiedad puede aumentar la presión arterial. La ansiedad también puede entonces provocar un aumento de la presión arterial. Y esto puede contribuir a sensación de palpitaciones o latidos cardíacos muy fuertes. La hiperventilación, cuando uno respira agitadamente, ¿no?, se llama hiperventilación. Las personas ansiosas a menudo respiran más rápido, superficialmente, porque no es profundo. Puede causar estos desequilibrios en los niveles de oxígeno, en los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Eso es lo que lleva a las palpitaciones cardíacas. Esa sensación de opresión en el pecho. La ansiedad a veces se acompaña de una sensación de opresión o de malestar aquí en el pecho. Eso puede confundirse con un problema cardíaco. Hay que ver los síntomas, hay que darles una repasada. Porque las palpitaciones cardíacas, así como la ansiedad, pueden manifestarse a través de una variedad de síntomas y signos. Entonces es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden superponerse y no todos los individuos experimentan los mismos síntomas. Hay que enlistarnos los más comunes, síntomas y signos más comunes que están asociados tanto a las palpitaciones cardíacas como a la ansiedad. En lo que se refiere a los síntomas de las palpitaciones cardíacas, hay esa sensación de latidos cardíacos rápidos, fuertes. Se puede sentir que el corazón late más rápido de lo normal o que los latidos son más fuertes de lo habitual. Palpitaciones irregulares. Los latidos pueden volverse irregulares. Pues sí, es común. Puede haber molestias en el pecho. No necesariamente dolor, pero una incomodidad que se percibe. Hay sensación de presión en el pecho. A veces siente una presión o una pesadez en el pecho. Mareo también. Porque las palpitaciones pueden provocar sensaciones de mareo o desequilibrio también. Falta de aliento. Se puede percibir dificultad para respirar. O esa sensación de que falta aire. Veamos ahora los síntomas de la ansiedad también. Hay nerviosismo, hay preocupación excesiva. porque la ansiedad se caracteriza por preocupaciones intensas, preocupaciones persistentes sobre situaciones futuras, ¿no? A menudo sin una causa clara. Hay inquietud. La persona se siente inquieta, se siente tensa, se siente agitada. Hay irritabilidad. La ansiedad a veces provoca irritabilidad y cambios de humor. Tensión muscular. Se puede experimentar tensión muscular especialmente en el cuello, en los hombros, en la espalda. Sudoración excesiva. La ansiedad puede causar sudoración profusa, especialmente en las palmas de las manos. El temblor, ¿no? se puede experimentar temblores en las manos y otras partes del cuerpo. Problemas de sueño. La ansiedad puede dificultar considerar el sueño mantenerlo. se provoca insomnio. La ansiedad puede presentarse problemas gastrointestinales. Algunas personas experimentan síntomas como náuseas, vómitos o malestar estomacal debido a la ansiedad que está presente en la persona. En fin, analicemos las causas, ¿no? Brevemente. El estrés principalmente. Ese estrés emocional, ese estrés físico. Pues sí, porque aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Eso puede provocar palpitaciones cardíacas. El consumo de alcohol o tabaco también, una causa. El alcohol y la nicotina pueden afectar la función cardíaca y provocar palpitaciones. Los estimulantes, ¿no? Hay algunos como las anfetaminas o las drogas recreativas desencadenan palpitaciones cardíacas. Incluso los cambios hormonales puede ser durante el embarazo o la menopausia. Algunos otros tipos de trastornos endocrinos pueden contribuir a las palpitaciones. a veces el no dormir no poder considerar el sueño nos privamos pues del descanso. Eso aumenta el estrés en el cuerpo y desencadena palpitaciones. Puede ser también el consumo de ciertos medicamentos ciertos fármacos como aquellos que contienen pseudoefibrina pueden causar palpitaciones como efecto secundario. Hay que checarlo. Bueno vamos al corte y regresamos. Bien continuamos estamos platicando entonces de las palpitaciones cardíacas severas en algunas personas durante tiempo no han logrado resolverlo. Ya vimos los síntomas son muy marcados. Hay que ver las causas también ya vimos que el estrés el consumo de alcohol o tabaco o estimulantes o algunas drogas como las anfetaminas o las recreativas. Hay que ver también las causas de la ansiedad. Nuevamente el estrés figura ¿no? Algunas situaciones estresantes en la vida pueden ser problemas laborales familiares o financieros. Eso de pronto desencadena la ansiedad. Desde equilibrios químicos cerebrales también. Hay alteraciones en la química cerebral como bajos niveles de serotonina o GABA. Contribuye a la ansiedad. Hay que buscar nutrición apropiadamente. También algunos traumas o eventos traumáticos. Pueden ser cosas traumáticas pasadas. Algún accidente. algún evento violento. Eso desencadena ansiedad. Y decíamos el abuso de sustancias ¿no? Abuso de alcohol de drogas de medicamentos hay gente que se las autoprescribe. Ese es un abuso. Factores también a veces la persona hace un ejercicio muy intenso muy vigoroso con un esfuerzo físico excesivo. Eso puede aumentar temporalmente la frecuencia cardíaca. Puede causar palpitaciones. Hay que ver qué plantas pueden servir ¿no? Ser útiles. Porque hay consecuencias ¿eh? De no atender las palpitaciones cardíacas y la ansiedad. Veamos algunas consecuencias de no atender el problema. Agravamiento de problemas cardíacos. Porque miren si las palpitaciones cardíacas son causadas por una condición subyacente ¿no? Como una arritmia o una enfermedad cardíaca el no tratarlas adecuadamente puede llevar al empeoramiento de esas afecciones. Puede presentarse una mayor ansiedad. Las palpitaciones cardíacas pueden causar ansiedad en sí mismas. Si no se abordan la preocupación constante por la salud cardíaca puede aumentar la ansiedad. Pueden empeorar los síntomas. Puede haber deterioro de la calidad de vida. Las palpitaciones cardíacas pueden interferir en las actividades diarias, en la calidad de vida de una persona porque se vuelven incapacitantes o van a generar un temor constante que no cesa que siempre está presente ese pánico que claro pues hace la vida difícil a la persona y si no es que imposible puede haber en las complicaciones graves arritmias cardíacas que a su vez pueden llevar a un accidente cerebrovascular o a un paro cardíaco que no se tratan adecuadamente esa es consecuencia de no atender el padecimiento hay más consecuencias por ejemplo de no atender la ansiedad puede deprimirse la persona la ansiedad crónica no tratada puede contribuir al desarrollo de la depresión a menudo estas dos condiciones ansiedad y depresión se superponen porque pueden tener síntomas similares entonces el problema ya se agravó puede haber aislamiento social porque es lo que hace la persona con ansiedad evita situaciones sociales o actividades ya no quiere ver a nadie no quiere saber de nada se aísla se arrincona hay un aislamiento pierde a los amigos las relaciones sociales y eso es un buen apoyo emocional cuando se convive cuando deja de convivirse si la situación se agrava nos ponemos más mal hay dificultades claro en el trabajo en la vida cotidiana una ansiedad no tratada puede afectar negativamente el rendimiento en el trabajo la concentración la toma de decisiones y eso puede tener un impacto en la vida laboral y personal crea problemas puede haber un abuso de sustancias algunas personas recurren al alcohol u otras sustancias como una forma de autotratamiento de la ansiedad no tratada pero eso es lo que lleva precisamente a muchas personas a que tengan abuso de estas sustancias y presente la adicción se puede presentar un mayor riesgo de enfermedades crónicas se puede ver una ansiedad crónica y esta se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares o diabetes o trastornos autoinmunes hay que tener cuidado bueno podemos utilizar plantas ya lo sabemos siempre están listas para proporcionarnos un gran servicio una gran ayuda de manera bondadosa generosa sin efectos secundarios bueno que nos platique está con nosotros maximino maximino adelante platícanos que planta podemos utilizar para apoyar esta situación y resolverla adelante te escuchamos bienvenido hola maestro gracias por la invitación hablar de los principales usos que se le atribuyen al sidro bien pues este fruto de gran valor es especial para nuestra salud por poseer varias propiedades benéficas una de ellas es que va a ayudarnos a disminuir la presión arterial y a pesar de que esta enfermedad es causada normalmente por la deficiencia de magnesio podemos encontrar este mineral y muchos más en el sidro entonces tanto venas como arterias van a obtener una mejor tonificación por lo cual es aquellas arterias que extraen la sangre del corazón al momento en que éstas se contraigan puedan volver a su forma natural y que con el tiempo pues no se vuelvan estrechas el sidro como ya antes mencioné también posee grandes propiedades de minerales cabe destacar que también tiene potasio y este es un mineral que va a ayudarnos a que nuestro corazón funcione de la mejor manera es indispensable para un funcionamiento adecuado ya que si tenemos bajos los niveles de potasio esto puede ocasionar arritmias cardíacas las cuales nosotros podemos traducir como aquellos latidos que son irregulares tanto pueden ser bastante rápidos y tanto pueden ser demasiado lentos y esto es perjudicial para nuestra salud hay que disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares sin importar la edad en la que nos estemos encontrando y una forma de prevenir y combatir este tipo de afecciones es el sidro ya que también va a ayudarnos a que nuestros niveles de colesterol pues no incrementen e incluso se mantenga en niveles normales para que no tengamos que llegar al punto en el que el colesterol pues empiece a obstruir las arterias del corazón o a nivel cerebral esto es muy importante y bien si ya destacamos las propiedades benéficas para el corazón también hay que resaltar que el sidro va a ayudar a las personas que estén buscando favorecer su sistema digestivo con aquel objetivo de perder peso de forma saludable el sidro va a ser una muy buena opción porque posee enzimas que son benéficas tanto para el estómago como para los intestinos ya que en primer lugar pues van a ayudar a regular sus funciones por si algo no está trabajando como debería y sobre todo es un fruto que posee una cantidad de calorías bastante bajas y una cantidad de fibra bastante elevadas entonces va a ayudar a regular aquellas funciones del tránsito intestinal para que mejore la digestión y a su vez el transporte de nutrientes y el cidro también ha mostrado ser un gran aliado al momento de querer desintoxicar el hígado un órgano de suma importancia en nuestro cuerpo ya que filtra toxinas y que muchas veces pues el hígado no logra expulsar sino que además se encuentran acumuladas estas toxinas en el órgano entonces es importante ayudar a que la expulsión sea la más rápida posible con el fruto de cidro vamos a brindarle un valioso apoyo a nuestro hígado para que éste logre desintoxicarse y que ya no se retengan aquellas toxinas que puedan resultar nocivas para nuestro cuerpo el cidro contiene una gran cantidad de vitaminas entre ellas está la vitamina C la cual está comprobado que ayuda de forma directa a mantener las defensas del cuerpo elevadas para que el sistema inmune pues pueda responder de mejor manera contra cualquier virus o incluso bacteria que trate de multiplicarse dentro de nuestro organismo esto nos va a ayudar a fortalecer ya que nuestro cuerpo va a estar menos susceptible a contraer enfermedades que estén comprometiendo nuestra salud un beneficio casi inmediato de la desintoxicación del hígado tiene mejor apariencia y por si fuera poco además el sidro por si solo va a ayudar a que nuestra piel poco a poco vaya recuperando su brillo natural para que también tenga mayor firmeza recupere su elasticidad por cierto cabe recalcar que es un gran antioxidante por lo cual va a evitar el exceso oxidativo y a su misma vez aquel envejecimiento que se ve en apariencia física a esto quiero responder cuando una persona se ve aún mayor por su clase de rasgos que ya adquirió además que puede padecer de dolores tanto articulares y óseos por lo que esto lo podemos evitar haciendo uso del sidro adelante maestro vamos al corte regresamos bien bien continuamos y ya estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas cervales las que usted necesite para que atienda sus problemas de salud de manera correcta de manera adecuada nos ayuda bastante que nos proporcione cuando solicite su fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que esta se envíe con prontitud no haya retardos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponibles las fórmulas y las pueda utilizar de la mejor manera posible incluso pueda reenviar a alguien conocido que no tenga ninguna fórmula que la necesite usted lo juzgue bueno se la puede mandar o bien para que usted adquiera sus fórmulas en la tienda en línea para que usted adquiera sus fórmulas y le llegue directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa con la ventaja de que flete el envío no cuesta podemos aprovechar ahora bien la página para que la visite la siguiente tomamos nota www.lavozdelangeldetusalud.com .com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx les recuerdo que pueden comunicarse a través de las plataformas sociales de internet pueden comunicarse por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o pueden comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico a través de facebook con el ángel de tu salud méxico y también si desea escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche cada día a las 9 de la noche lo puede hacer en la página que le indico radio la voz del ángel de tu salud punto mx radio la voz del ángel de tu salud punto mx bueno así vamos a mencionar a nuestros patrocinadores veamos tienden tezcoco estado de méxico nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa ciudad de méxico siendo ubicada en calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica el teléfono lo levantamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en la ciudad de méxico también tienda en el pasaje catedral catedral metropolitana en el pasaje catedral la dirección de república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano el metro zócalo tienda autorizada en charco estado de méxico tienda ubicada en la vía cuauhtemo 36 entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobarribios estado de méxico anotamos anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda 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 en san bartolo naucal palestado de méxico tienda ubicada en avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucal palestado de méxico avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucal palestado de méxico frente al salón de eventos flamingos el teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los establecimientos de nuestros patrocinadores bueno momento de elaborar nuestra fórmula herbal que es para palpitaciones cardíacas y para ansiedad como se manifiesta sentimientos de nerviosismo y tensión sudoración molestias estomacales aumento anormal de ritmo cardíaco o palpitaciones cardíacas tu corazón está acelerado latiendo fuerte o agitado como si tu corazón estuviera saltándose latidos la respiración acelerada tensión muscular temblores problemas gastrointestinales sensación de agotamiento nerviosismo y preocupación excesiva inquietud irritabilidad y cambios de humor signos y síntomas son esos de palpitaciones cardíacas y ansiedad vamos a elaborar la fórmula vamos anotando utilizamos castaña china hojas de mango jaden castilleja nogal de macadamia gualichi sidro nuevamente castaña china mango jaden las hojas castilleja nogal de macadamia gualichi sidro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se puede tomar después de cada alimento después de cada alimento vamos a elaborar ahora la fórmula con los suplementos para coadyuvar bien tener integrar la fórmula anotamos EPA con vitamina E lecitina de soya ácido esteridónico con vitaminas y minerales mango africano nuevamente EPA con vitamina E lecitina de soya ácido esteridónico con vitaminas y minerales mango africano de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien el suplemento adicional que es para sistema inmune y coadyuvante de esta fórmula anotamos pues es el elixir con AMLA el elixir con AMLA su clave es 1801 no se lo olvide su clave es 1801 se toma un vasito dosificador a la mañana a levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse son en total son en total los vasitos dosificadores por día uno a levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesorio volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar ya para que podamos dar esas fórmulas que nos requieren así que iniciamos buenos días con quien hablo Sergio Saavedra Daniel adelante don Sergio le escucho oiga tomé dos tratamientos por dos meses y luego tres dos meses última vez por lo que usted si entonces me hicieron un movimiento ahí en esos ejemplos que se une y componen esos dolores pero después de eso después de eso aunque sea no caminar eso es lo que siento ahorita es fuertes dolores del lumbago yo trabajé mucho con la pala en una industria aquí en Monterrey años entonces yo pienso que ahí está como gastado ahí por parte de la cintura donde va el cintro para atrás sí siento dolores y ya las piernas no me responden y ahora no sé que los tratamientos yo no sé si teníamos una hernia o todo yo no sé si ya se hayan desaparecido yo no sé si puedo hacer otro de la cintura magnética entonces ahora asunto esas cosas puedo caminar bien ni camino nada no quiero yo no sé usted qué opina yo no sé bueno generalmente yo me guío por qué síntomas tiene en este caso menciona que tiene dificultad para caminar sí dolor ¿qué otra cosa tiene? el lumbago sí ¿qué tiene en el lumbago? dolor molestia molestia en la cadera sí en la parte baja de la espalda andale ¿qué más? ¿qué otra cosa? pues una presión alta ¿qué más? por allá pues pues uno se muró y también le he pedido unas provocaciones para eso ¿qué otra cosa? ¿qué más tiene? pues algo de intestino perezoso política y nerviosa sí la mano derecha no aprieta bien las cosas como que son rimas como que se están derrotando la mano como que es el túnel el túnel carpeano ¿qué sabe cómo dice el túnel carpeano? sí no agarra bien las cosas ¿se le dificulta? sí adormecimiento de los dedos de la mano derecha así lo siento cuando yo quiero que lo regalo ¿qué edad tiene? yo tengo 77 años ¿cuánto pesa? como 95 kilos 95 kilos y su estatura 1,65 bueno con estos datos puedo hacerle su fórmula aparte hay mala circulación porque se hinchan las piernas se hinchan las piernas y se me asisten a levantarme en la mañana sí comprendo es todo bueno vamos a trabajar sobre eso sí señor claro con gusto vamos a ver vamos a darle más apoyo al sistema esquelético a ver sí aquí lo tengo ya listo vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar bambú chino cinco llagas hierba del pollo utilizamos trebol rojo tira de estrella ginseng del sur por lo siguiente entonces bambú chino cinco llagas hierba del pollo trebol rojo tira de estrella ginseng del sur mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos calderona sabal gla con damiana azíbar nuevamente calderona con vitaminas y minerales sabal gla con damiana o gla con damiana azíbar una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con jessica jessica adelante te escucho lo que pasa doctor es que hace tiempo empecé con con un dolor de mis pies y mis manos ajá dolor en las manos después empecé con un dolor muy fuerte abajo de la boca del estómago que se me y a la espalda que más y un ardor hay ardor también en la misma parte en el estómago ajá entonces fui al doctor y me mandaron me sacaron sangre me hicieron análisis y me hicieron que traía los triglicéridos elevados el hígado graso y que traía gastritis y colitis hígado graso gastritis y colitis ajá si que más y he estado tomando un medicamento pero pues no he sentido mejoría si que más incluso el ardor me da más fuerte en las noches es un es un ardor que me que me despierta porque es muy fuerte en el estómago y en la espalda en el pecho también si que más pues nada más que edad tienes 29 años cuánto pesas pues 122 kilos tu estatura 1.60 1.60 bueno con esto hacemos la fórmula entonces vamos anotando lo siguiente utilizamos flor de camarón pingüica hoja eucalipto palo de muerto azares flor costomate nuevamente flor de camarón pingüica hoja eucalipto palo de muerto azares flor costomate mezclamos las plantas juntas por portes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos arcilla gris carnitina linaza semilla cetona de frambuesa con vitamina B3 nuevamente arcilla gris carnitina linaza cetona de frambuesa con vitamina D3 una de cada una se toma antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla armando solís cruz armando adelante te escucho mire este yo me prende la tosta hace un año en agosto y no quedé muy bien salí me hicieron estudios de antígeno y salí muy alto otra vez tenía muchos problemas de fibromialgia que me me como tuyido las piernas los hombros todo y este y ahora me fatigo mucho me canso mucho me dijo me dijo que porque mi presión está muy descontrolada casi siempre sale alta pero es el medicamento que me mandan algo con 160 así está elevada y me dijeron que que la el cansancio y la fatiga es porque estoy teniendo agua y que el agua se va a mis pulmones y el corazón porque antes me gusta me gusta mucho bailar y bailaba y no me fatigo bailo una pieza y ya me me falta el aire entiendo que más mis rodillas este igual tengo una que me operaron hace como 50 años y y ahora me ha estado dando problemas de que se me inflama como tendón y me pulsa mucho si la otra igual ya me tiene problemas también también tiene problemas si que más me he hecho me he hecho de si me he hecho en los tobillos me meto el dedo y queda asumido si bueno hago la fórmula entonces y el antígeno creo que mandaron a hacer después de la operación salió muy alto ahorita me volvieron a citar ya mención y el día 13 tengo cita con el urólogo bueno tengo tu fórmula para que nos alcance el tiempo utilizamos lo siguiente utilizamos barbasco bechú calahual calahuala carricillo clanchichinole también majagua nuevamente barbasco bechú calahuala carricillo clanchichinole majagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas serpentaria con triptófano utilizamos también arfa linoleico con vitamina A valina con magnesio aceite de pescado nuevamente serpentaria con triptófano también arfa linoleico con vitamina A valina con magnesio aceite de pescado una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino gracias por tu participación gracias maestro despido con una frase de jorge álvarez camacho tu mente siempre te recuerda lo malo lo difícil lo negativo recuérdale tú a ella tu grandeza tu pasión y tu fortaleza hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud 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 el ángel de tu Salud